Entonces, a tu mamá, ¿cómo está? Es como de aceptación de... ¿Pero te afecta? Mira, revisa si ella, como fue contigo, te sigue afectando. Ah, siento que es un proceso que tiene que sanar. ¿Qué es lo que te afecta? Porque tú sabes que en esta terapia aceleramos los procesos. Para que no toda la vida te persiga la tristeza. Exactamente, que ella no haya podido experimentar las emociones que uno siente al lograr tantas cosas. Pero, ¿qué te ha ayudado a mirar? Sí. ¿Ella? ¿Por qué te afectó tanto la mamá a ti? ¿Compartió muy poco contigo? En realidad no, sí. Pero... ¿Tú con quién vives ahora? Con ella. ¿Con ella, cierto? Sí, pero es como el idealismo de creer que un niño se merece una mamá que haya pasado por procesos por los cuales yo estoy pasando. Y cuando tenga un hijo, le pueda dar un mejor ejemplo. Pero ella no logró hacer eso. Entonces, yo tengo que aceptarlo. Y eso me va a dar paz. Pero ella te abandonó mucho. Es que yo creo que sí. ¿Cierto? Es que yo no tengo casi recuerdos. Pero sí, sí, me voy a dar. ¿Y sabes por qué no lo recuerdas? ¿Por qué? Porque tú, a ti te impactó tanto eso, que creaste un mecanismo de defensa que fue olvidar. Porque sabes que eso es duro. Uno de hombre necesita a su mamá, ¿cierto? Y uno desea un abrazo de la mamá. Y una niña del papá. Aunque uno quiera los dos. Pero uno de hombre y la mamá es súper importante. Fue tan... Yo te estoy leyendo lo que me llega respecto a tu mamá. Ella fue muy fría contigo. Ella pensó más en su vida, en sus emociones, que en los hijos. ¿Cierto? Y los abandonó. Y los entregó a tutores. Que entre ellos está tu abuelita. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. De psicomagia. Ahí está tu abuelita. Ella es la mamá de tu mami. La que te ayuda a criar y cuidar. Al frente está tu mami. Deja entrar a tu mamá en el cuerpo de tu abuelita. Donde los dos son uno. Porque somos hechos a imagen y semejanza. Tu mami... Fue tan buena como tu abuelita. Lo que pasa es que... Por una experiencia que tuvo, se volvió así. Ella no nació como tú la conoces de radical. En este momento, vamos a ayudarle a tu mamá también a que sane cosas. Entonces, tu mami es buena como tu abuelita. Afectiva como tu abuelita. Sino que cogió un rumbo por una mala experiencia. ¿Cierto? Por eso los abandonó. Porque ya fue abandonada. Por alguien. Revisa por quien fue abandonada. No fue muy fácil. No fue fácil. Es verdad. No fue fácil. Me gustaría poder solucionar todo. Pero... Está resimitada. Solo quiere que la se tenga facilidad. Siente la justa. ¿Tú quieres ayudarla a que se desarme de esa coraza que tiene? Yo siento que no se puede. ¿Por qué no se puede? ¿Por qué no lo permite ella? Sí. ¿O porque tú también tienes una coraza? No, ella no lo permite. Si tú la abrazas, ¿qué pasa? Cuando... Cuando es un abrazo... Justo ahora... No recibe el abrazo como... No lo recibe como... Alegría. Ella cree que no se le merece. Porque... Ella cree que... Me gustaría recibir un abrazo. Pero... Pero sí, que sí, que... 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 Que está... Sí, está cerrado. Está con la coraza. Sí, está con la coraza. Sí. Pero... Pero sí... Pero sí... Pero sí... Le da un abrazo. Y lo toma como... Es como... Es como si llegara... Como si... Como si... O la voz... Cualquier persona le hará, llegara... Lo usará para llegar a algo triste que tiene. Pregúntale. Entonces... Pregúntale. Entonces... Pregúntale y le ayudamos. Ella... Le llega amor. Pero a veces como que dice... No, eso no es para mí. No me lo merezco. Nunca he dado amor con una nada. No, no. A ella le falta mucho amor. Entonces llénala de amor. Dile cuánto la amas. Dile que el pasado ya no existe. Llenémosla de... Ayudémosle. Dile. Que tú entiendes todo. Y que ella... Dile ahí en este momento... Que tú como hijo... Estás ahí con ella... Porque tú la escogiste como mamá para ayudarla. Que por fin entiendes ahorita por qué eres hijo de ella. Porque llegaste para ayudarla. Porque todo su pasado... En esta vida y en otras vidas... No ha sido muy triste. Muy feliz. Y ella te llamó. Porque sabías... Ella sabía que tú... Y tu hermana... Son para ayudarla. Dile... Dile... Exprésale todo ese amor. Dile que tú eres una extensión de ella... En la nueva versión... En la nueva versión... Para ayudar. Y tú eres parte de ella. Eres ella. Pero ya con conciencia. Y llénala de conciencia. Mira si en el cuerpo de ella hay algo muy oscuro. Es triste. Es triste. Pregúntale si ella quiere dejar esa tristeza. Dile que quien le enseñó ese no puede. Porque es un concepto. En el espíritu sí se puede todo. Hasta pasar paredes. Hasta tumbar muros. Como el de Berlín. Hasta ser héroes. Hasta ser el propio amor. Dile que quien le enseñó eso. La vida. La vida. Dile que esta no es la única vida. Esto lo llamamos vida. Pero en el último... Se hizo solo una vida. Que es el espíritu que es eterno. Pregúntale si ella quiere... Creer por toda la eternidad... Que no hay solución a quitar la tristeza. Y por toda la eternidad. Imagínate. Es terca. ¿Cierto? Entonces dile. Que tan corto es este tiempo. Tan corto. Que este tiempo lo que le queda... La llenamos de felicidad. Y que entendiendo este corto tiempo de felicidad. Los demás momentos. Cuando salga de este mundo. Y cuando se vaya de esta carne. Automáticamente. Ella se va a dar cuenta. Que la felicidad ya existe. Si fue feliz en un instante. Pues se puede prolongar y expandir en todos los instantes. Que la felicidad no es un hombre. Dile de una vez. Que la felicidad no es una mujer. Que la felicidad no es un bien terrenal. Sino que la felicidad en sí. Es vivir bien. Tengamos o no tengamos. Y así haya gente que tiene mucho. Y nosotros no. Estamos llenos de felicidad. Y así tengamos nosotros. Si hay otros que no tienen. También estamos llenos de felicidad. Yo estoy ahí al lado de ella. Estás tú. Tus tíos. Llámalos. Abracemos a tu mami. Y ella está transmitiendo. Está recibiendo. Toda la felicidad de muchos. Que entendimos. Que la infelicidad. Es un concepto de la mente. Y mira como tu mami se llena de felicidad. Como ella empieza a brillar. A sonreír. A dejar ese pesimismo. A olvidarse del pasado. Y automáticamente tú también te olvidas de todo ese pasado que te hizo triste. De todos esos miedos. De toda esa dependencia. De toda esa pereza. De todo lo que no te dejaba avanzar. Te olvidas de eso porque eso ya no existe. Mira todos como alumbramos. Y por fin tu mamá no se siente sola. Porque sabe que nunca ha estado sola. Creía. Y ella está entendiendo que un hombre en esta dimensión no es la felicidad. O aún un hijo. No, es todo. La felicidad es todo. No es segmentada. Es todo. Es el entender este mundo. Es el entender este mundo. Es el ver el caos. Es el ver obstáculos y saltarlos tan rápido que no nos damos cuenta. Es el aquí y el ahora. Esa es la felicidad. Yo veo a tu mamá mejor. Tú como la ves. Y a tus tíos felices. Transmitiéndole esa alegría tan bonita. Eso, que deje el racionalismo. Que deje que las emociones lleguen, las buenas. Que el alma se llene de alegría. Que el espíritu resucite. Que no importa si lo entiende o no. Son procesos que están sucediendo. Tan rápidos que son milagros. Cambiemosle ese corazón duro. Radical. Por un corazón suave. Un corazón lleno de amor. Un corazón comprensivo. Lleno de virtudes. De inteligencia. De sabiduría. Y tus hermanos. También están ayudando a transmutar. Todo lo que ella no quiso entender en algún momento. Pero ahorita lo entiende. ¿Cómo está tu mamá ahorita? Está bien. Eso. Ahora sí, abrázala. ¿Cómo recibe el abrazo? Todos estamos abrazándola. Ya sonríe. Preguntarle que si ahora sí cree en la felicidad. Que la disfrute Y que siempre la va a disfrutar de ahora en adelante Y va a disfrutar un chocolate Va a disfrutar un almuerzo Va a disfrutar un abrazo de ustedes, los hijos